Bueno, como les venía contando, el día de hoy vamos a realizar la charla virtual construyendo una marca atractiva para internet. En esta sesión, ustedes van a poder conocer algunas estrategias para construir una marca atractiva que va desde la creación de la identidad visual hasta su posicionamiento en internet. De igual forma, nuestro conferencista les dará a conocer conceptos y herramientas del branding para posicionar y generar valor en una marca, comunicarla efectivamente y mostrar la personalidad de una empresa artesanal ante los usuarios de internet. Por esta razón, como ya les había comentado al inicio de esta sesión, nos acompaña Santiago Mendoza. Santiago es diseñador gráfico con énfasis en comunicación, graduado de la Universidad de los Andes con estudios en gráfica avanzada en la FAP de Sao Paulo. Desde su profesión, se ha enfocado en explorar los medios audiovisuales e interactivos como herramientas para generar narrativas visuales de alto impacto y emotividad. Para complementar este enfoque, Santiago ha desarrollado estudios en concept art y motion graphics en la escuela Enrique Grau. Actualmente es director creativo de El Viento Media Lab y productor de campo de Amandita Sarmiento y NC Inca. Bienvenido Santiago, gracias por estar el día de hoy con nosotros y te damos la bienvenida para que nos cuente hoy todo lo que nos vas a dar en este web. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo a toda la audiencia. Espero que sea un rato muy chévere donde podamos conversar alrededor de lo que es hacer una marca y de pronto un espacio también para que ustedes puedan solucionar algunas dudas que tengan. Empezamos ya entonces. Bueno, entonces digamos que yo tengo una charla preparada para ustedes, pero la idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas y puedan ir, digamos, anotando ahí para que al final conversemos sobre lo que es construir una marca. Yo les quiero compartir desde mi experiencia, pero también me gustaría mucho como escucharlos a ustedes para saber cuáles son esos retos que se les presenta a la hora de comunicar sus productos, de vender, de llegarle al cliente, que es de lo que se trata construir una marca, ¿no? De poderle llegar bien al cliente. Entonces vamos a comenzar a charlar y ustedes me van preguntando y ahí vamos conversando. Bueno, lo primero es saber qué es una marca, ¿no? Creo que todos hemos tenido bastante contacto con muchas marcas y hemos escuchado que la marca es el conjunto de objetos y de imágenes que componen la identidad visual de una empresa, pero yo quería hablarles que más allá de lo que es una imagen, la marca realmente es una personalidad, casi que una personificación de lo que es la compañía, es la manera en que nuestros clientes van a entrar en contacto con nosotros como empresa o como negocio. Entonces, en esa medida es importante pensar que la marca va a ser la cara que ellos vean de la empresa, va a ser la voz que ellos escuchen de la empresa, del producto, del negocio. Entonces es importante entender que la marca no solo se refiere a un logo y a unos colores, sino realmente a toda una identidad y a un concepto y a una serie de ideales de la marca, de objetivos de la marca, de misión, visión, todos estos elementos que, digamos, definen la personalidad de una marca. Entonces yo quería plantearles un pequeño ejercicio que a lo mejor algunos ya lo tienen claro y otros no, pero estas preguntas siempre le ayudan a uno a aclarar un poco hacia dónde quiere ir, porque la idea de la marca no es salir al aire a vender lo más posible, sino realmente que responda a una estrategia y a una intención de la marca, a una intención de la empresa que apoye el negocio, que le ayude a desarrollarse como negocio. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, y esto empieza a ser parte de la tarea, que, pues digamos, de la asignatura que vamos a hacer a través de este curso, y es escribir las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la misión de usted como artesano? Entonces, esta pregunta es importante porque me ayuda a entender yo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Hay una razón grande que es, más allá del dinero y de lo que sea, yo estoy haciendo esto porque me identifico con unas costumbres o con unos materiales o con una tradición. Entonces, muy rápidamente y muy corto, escribir, ¿cuál es la misión de usted como artesano? Esto es para ayudarnos a entender cuál va a ser la filosofía de nuestra marca, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la personalidad de esa marca? ¿Cuáles van a ser las particularidades? Entonces, por ejemplo, esa es la primera pregunta, ¿cuál es tu misión? Segunda, ¿cuál es tu historia? Usted como artesano, ¿cómo llegó a donde está en este momento? ¿Qué lo ha motivado a hacer esos productos que está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión? ¿Cómo ha evolucionado la manera en que trabaja la artesanía? Un poco entender también cuál es esa historia particular que lo identifica usted como un artesano. Otra pregunta, esto se las voy a enumerar rápido para poder seguir, pero la idea es que ustedes se tomen un tiempito de contestar y después de compartir esas respuestas. ¿Cuáles son las ventajas de su producto? ¿Qué de su producto lo hace especial? ¿Qué es diferente de su producto a otros productos similares? Otra pregunta que tiene que ver con mi audiencia, con las personas, mis clientes, ¿quiénes me van a comprar? ¿Cómo me perciben? ¿Qué piensan ellos de mí? ¿Cómo me recuerdan? ¿Soy una persona organizada? ¿Soy una persona cumplida? ¿Soy una empresa? ¿Soy un producto de calidad, que dura, que está muy bien hecho, que guarda la identidad estéticamente muy bueno? Entonces, hay todas esas particularidades de lo que el público percibe de su marca. Entonces, este es un pequeño ejercicio que vamos a poner en práctica también más adelante, pero para que ustedes vayan pensando cómo es esa marca que ustedes quieren proyectar y que quieren construir. ¿Cómo le va a hablar a sus clientes? ¿Cierto? Esta es otra pregunta. ¿Qué sentimientos y valores quiero asociar a mi marca? Entonces, lo que les hablaba, la puntualidad, yo qué sé, la calidad, la originalidad, qué valores y qué sentimientos particulares se pueden asociar a la marca de cada uno. Entonces, eso es para lo que vayan pensando. Bueno, yo les voy a contar muy rápidamente a través de una marca que desarrollamos hace poco en mi estudio que se llama El Viento, que está muy a la orden para el que se le ofrezca. ¿Cómo hicimos un desarrollo de una marca? Para que ustedes sepan rápidamente, digamos, desde el diseño gráfico y desde el diseño comunicativo, cómo se crea una marca y cómo se puede aplicar en los diferentes escenarios donde la gente va a tener contacto con la marca. Entonces, inicialmente nos plantearon un reto, una convocatoria abierta de la Alta Consejería para el Postconflicto, donde ellos planteaban cómo debería ser esa identidad que identificara los programas del postconflicto. La idea era darle una imagen nueva, un nuevo aspecto, entender que ya Colombia entra en otro momento de su historia a través del postconflicto y, digamos, con el tema de los acuerdos. Entonces, la idea era proponer una marca que respondiera a eso. Entonces, nosotros creamos este identificador junto a este nombre. El identificador es esta parte que es el mapa. Aquí lo estoy señalando con el nombre. Lo que hace el mapa de Colombia, que es una planta que está creciendo, acompañado del nombre Colombia Renace, que era el nombre de la marca que nosotros propusimos. Ese es otro elemento clave de la marca, el nombre. Y un identificador, al final, que era de la Alta Consejería para el Postconflicto, también como un identificador de la agencia. Entonces, aquí ya tenemos los primeros elementos de una marca, ¿cierto? Vemos el mapa, que es el identificador o el símbolo. Vemos el nombre, que generalmente está escrito en letras. Colombia Renace. Vemos el color, por ejemplo, también. Vemos que hay unos verdes. Digamos que ya se identifica con algunos colores puntuales. Eso se llama una paleta de color. Y vemos ya unos elementos que el nombre está escrito con una letra particular, que se llama una tipografía. Entonces, todos estos elementos son claves a la hora de construir una marca. Ya los iremos viendo más puntualmente cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que está el símbolo, que simplemente es, digamos, el ícono. Por otro lado, está la paleta de color, donde se especifica qué color es, dependiendo de los diferentes códigos de color. Esto es un poco técnico, pero, digamos, para tocarlo muy rápidamente. Cuando ustedes quieren imprimir unas tarjetas de presentación, por ejemplo, o un catálogo, eso va en un sistema de color que se llama CMYK. Aquí lo ven, el CMYK. Entonces, estos son cuatro valores diferentes de color. El cian, el magenta, el amarillo y el negro. Entonces, eso es lo que le dice a los impresores cuánto de cada tinta deben usar para imprimir. Entonces, simplemente, cuando yo voy a hacer cosas que van a ir impresas, debo hacerlas bajo este método de color. Eso se podrán adentrar. Pueden buscar mucho sobre eso en literatura en internet. Hay bastante sobre los códigos de color. Y si vamos a trabajar puntualmente lo que más nos interesa ahorita para tema web y para tema de redes sociales y para compartir imágenes en redes sociales, usamos el modo de color RGB, que significa rojo, verde y azul. Y es la manera en que las pantallas reproducen el color. Entonces, es importante tener presente que siempre que vayamos a hacer algún contenido para que se vaya a ver en pantallas, en internet, que se vaya a compartir una presentación, etcétera, todo lo que sea en pantallas es en RGB y todo lo que vaya impreso se hace en CMYK. Esto, pues, es un poco técnico, pero aprovecho para comentarles. Entonces, vemos el tema del color en la marca. Luego vemos, esto también es un poco técnico, pero la idea es tenerlo claro que la idea de una marca es utilizarla de acuerdo a la estructura que se creó. Entonces, no cambiarle el color, no cambiarle la disposición de los elementos, respetar como las proporciones. Aquí podemos ver cómo es ese logotipo, la aplicación principal, aplicaciones aquí a la derecha una tinta, por ejemplo, para otro tipo de repujados u otros acabados, el logotipo se maneja de una forma diferente para lograr unos acabados buenos. Entonces, esto es para que vean que el tema del desarrollo de un logotipo y de cómo aplicarlo en los diferentes materiales, pues, es un desarrollo importante. Sin embargo, pues, aquí les voy a dar unas herramientas ahorita para hacer una cosa muy sencilla, pero obviamente la idea es que siempre que se pueda, pues, contar con el apoyo de personas que tengan el conocimiento para guiarlos y lograr obtener los productos de mejor calidad. Entonces, bueno, aquí hay más maneras de usar. Esto se llama una paleta tipográfica. La paleta tipográfica básicamente es que todas las comunicaciones que nosotros hagamos desde nuestra marca vayan con algunas tipografías que sean acordes a nuestra marca y que nosotros hayamos escogido. Yo de esto también les voy a hablar más adelante y les voy a dar una herramienta para encontrar tipografías únicas para su negocio, para su producto, pues, y la idea es siempre dar una imagen muy clara y muy profesional a nuestros clientes, ¿no? Eso se trata como, si bien trabajamos con las manos, es importante a través de todas nuestras piezas comunicativas transmitir que hay mucha calidad y que hay, digamos, muy buenos terminados. Entonces, la idea es siempre manejar los colores, manejar la tipografía, manejar las imágenes de una manera consistente para que nuestros clientes se identifiquen con la marca. Bueno, aquí hay más maneras de usarlo, cómo se usan. Esto ya es muy técnico, pero aquí si entramos a algo que yo les quería mostrar con más detenimiento y es todas las aplicaciones de la marca. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la papelería. Entonces, cómo es esa marca, yo cómo la convierto en elementos del escritorio, cómo va a ser mi tarjeta de presentación, que tenga elementos también de la marca presentes, que sean los colores con los que yo hablo, que sean las palabras que yo digo, ¿cierto? Que sea nuestra marca hablando. Y eso nos conecta un poquito con la asignatura que les había comunicado hace un ratito, de entender cómo es esa historia de la marca. Es una marca divertida, es una marca joven, es una marca de mucha calidad, de mucho prestigio, es una marca tradicional que transmite los valores de los materiales vivos, de las cosas hechas a mano. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, temas de oficina, que las bolsas, digamos, es importante para ustedes como empresarios y como productores de objetos, pensar en todos, en cómo le va a llegar ese objeto a su cliente, ¿cierto? En el empaque, en la etiqueta, de pronto en la bolsa incluso, cómo se lo entrego yo. Entonces, la idea es que nosotros nuestra marca, pues, la pensemos en todos los escenarios donde ella va a estar aplicada. Por ejemplo, este ejemplo era para unos montajes en la calle, en los eucoles que llaman, que son los paraderos de bus y etcétera, donde íbamos a ver camisetas, cachuchas, pocillos, digamos que hay muchos elementos que nos pueden ayudar a comunicar nuestras marcas, ¿no? Por ejemplo, también un e-mail simplemente, un e-mail es una pieza de comunicación donde debe ir nuestra marca y donde se debe ver muy bien, muy clara toda la información y transmitirse que somos una empresa seria, organizada, dedicada. Entonces, aquí, por ejemplo, la firma del e-mail es ideal que vaya el logo. Más adelante, si quieren, les puedo mostrar cómo se hace eso. Y, pues, realmente, les recomiendo mucho tomarse el tiempo de pensar, por ejemplo, esto, estas son las imágenes para el perfil de Facebook. Si yo tengo una página de Facebook, yo debo pensar en que mi imagen de perfil y la imagen del timeline o las imágenes que se utilicen dentro de esa plataforma tengan una coherencia visual y una coherencia gráfica, una identidad clara. Entonces, ahorita les voy a enseñar una herramienta, digamos, que profesionalmente, como diseñador, pues, obviamente yo utilizo una herramienta que es el Adobe Illustrator, que es una herramienta muy completa, pues, digamos, para los profesionales del diseño. Pero les voy a compartir hoy una herramienta muy interesante y que les va a servir mucho, que se llama Canva, que es una plataforma online. Perdón, no me la ubico. Aquí está. Es una plataforma online. Ustedes se meten a www.canva.com. Aquí está la dirección. Ahí la podemos escribir en el chat. Bueno, vamos a escuchar algunas preguntas. Bueno, bueno, vamos a hacer una que le envíe a la página donde estás indicando. Estamos en la página donde todos ustedes estén en la página donde los vamos a enviar. Pueden ingresar y seguir las indicaciones de Santiago. De igual forma, Santiago, aprovechamos algunas de las preguntas que tú les hiciste hoy a nuestros asistentes. Lucina Huitrago nos responde. Mi misión como artesana es crear productos que cuenten una historia de mi región o una historia personal. De igual forma, también, Ana Carolina González nos dice. Diseñamos y elaboramos accesorios artesanales en cuero de alta calidad dirigidos al público en general, alineados a las actuales tendencias de la moda y o a la medida de nuestros clientes a nivel nacional. Desarrollamos ideas exclusivas de nuestros propios clientes de acuerdo a sus gustos y necesidades bajo políticas de la mejora continua. Tenemos más respuestas, pero en el transcurso las seguiremos proporcionando. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, veo que ya hay mucha claridad en esa misión y en ese porqué de esa labor artesanal. Entonces, está muy chévere, digamos. Eso no es solo para decirlo, sino para tenerlo presente todo el tiempo en todas las actividades de la empresa. Entonces, bueno, volvemos aquí a esta plataforma. Esto, como les digo, les va a servir mucho. Esta plataforma tiene algunas funciones gratuitas, pero a partir de un momento, pues, hay que pagar unos precios que ya van a poderse dar cuenta. Pero nomás con la herramienta gratuita ya podemos hacer varias cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar con la cuenta de Google. Ahí nos acaban de enviar por el chat un tutorial que tenemos de cómo abrir una cuenta en Google o lo vamos a enviar en un momento. Entonces, la idea es que con su cuenta de Google ponen aquí en registrarse. Y aquí yo ya tenía mi cuenta cargada, que es esta. Entonces, voy a entrar con mi cuenta. Y ya cuando yo entro me muestra esta interfaz, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un ejemplo de logo. De nuevo, yo les recomiendo mucho a los que puedan, que tengan acceso a alguien que conozca diseño y que sepa, que los pueda asesorar un poco en temas de diseño y de pronto ejecutar una idea que ustedes tengan para su logo, pues, es lo ideal. Pero si no, esta herramienta les va a funcionar para hacer una cosa muy básica, pero que funcione bien. Entonces, digamos, yo voy a empezar aquí por el tema de crear un diseño. Entonces, ahí vamos a ir explorando los elementos importantes de un diseño. Entonces, digamos que yo quiero poner mi logo en, aquí dice social media, social media. Todo el tema de redes sociales nos sirve mucho los formatos que ellos manejan. Entonces, vamos a hacer clic en el botón que dice social media y él me va a poner una especie de hoja en blanco para que yo haga lo que quiera y después la pueda descargar. Entonces, vamos a hacer un logo, por ejemplo, para un tema de joyas, por decirlo así. Entonces, vamos a empezar pensando en que, bueno, son joyas, es un elemento de, es un accesorio de belleza, ¿cierto? Es algo que se trata de la belleza y del color y de la forma. Entonces, la idea es hacer una cosa muy atractiva, que las personas se enamoren, que vean una marca de gran valor, de productos de muy buena calidad, de materiales de primera calidad también. Entonces, aquí tenemos a este lado como nuestro menú de herramientas, donde vamos a empezar buscando. Yo tengo aquí la hoja en blanco y aquí vamos a arrastrar los elementos con los que vamos a construir nuestro logo. Entonces, aquí en buscar, voy a buscar a ver si encuentro alguna imagen que me interese, si no, la podemos hacer. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, la palabra diamante, a ver si de pronto nos aparece algo. Entonces, bueno, aquí vemos que nos aparecen algunas opciones de fotos de diamantes, pero tienen un costo. Entonces, digamos que eso no nos interesa por ahora. Entonces, voy a ponerle la palabra joya en inglés, Jewel. Bueno, nos pasa lo mismo, todo tiene un precio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a construir un logo a partir de unos elementos que nosotros vamos a crear. Entonces, yo quiero que mi logo sea un círculo, por ejemplo. Entonces, voy aquí a donde dice elementos, que está el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y aquí en shapes, que significa formas. Entonces, vamos a poner una forma para que sea el fondo de nuestro logo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos cuadrado, círculo, triángulo. Entonces, todas estas que dicen free son formas gratuitas. Y aquí abajo hay formas más elaboradas, digamos, que ya tienen un precio y que ya... Entonces, vamos a pensar en nuestro logo para nuestra empresa de joyas. Entonces, yo quiero algo elegante. Quiero algo elegante. Por ejemplo, yo veo este escudo. Me parece interesante. Entonces, lo tomo y lo arrastro a nuestra página en blanco. Aquí él me pone una forma de estas que yo escogí del tamaño grande. Entonces, ya aquí yo puedo empezar a modificarla. Entonces, por ejemplo, yo la quiero que no sea tan grande, que sea un poco más pequeña. Entonces, la voy acomodando, listo. Yo no quiero que sea negra. Las joyas, de pronto el negro no es el color más vistoso para el colorido de las joyas. Entonces, voy a buscar. Hago clic aquí encima. Y aquí me saca una paleta de colores predeterminada. Pero ninguno de estos colores realmente me gusta para mi marca. Entonces, voy a ponerle aquí en el más. Y él me saca aquí esta rueda que es para yo escoger el color. Entonces, yo digo, yo quiero que este sea como un verde, entre verde y azul. Por ejemplo, muy clarito. Entonces, aquí ubico esta bolita sobre el color que yo quiero. Y con esta barra de abajo le doy el tono finalmente. Que si es más oscuro o si es más claro. Entonces, aquí él me permite llegar a los colores. Y ahí es que ustedes prueben a ver qué color les gusta más. De pronto pensemos en este lila, por decir algo. Entonces, bueno. Ya tenemos una forma. Ya sabemos que así va a ser la forma exterior de nuestro logo. Y ahora tenemos que ponerle la información, el nombre, ¿cierto? Entonces, me voy aquí a la pestaña donde está el texto. Aquí también tenemos muchas opciones de texto. Yo quiero algo que sea elegante y que sea único. Entonces, por ejemplo, este me gustó. Me gustó esta composición. Entonces, voy a jalarla de nuevo sobre nuestra composición. Y aquí le voy a acomodar el tamaño. Entonces, digamos que aquí tenemos un subtítulo o un antetítulo. Aquí le podemos poner la categoría a la que pertenece nuestra marca. Entonces, esta es una marca de accesorios. Entonces, le voy a poner accesorios. Y ese negro no me gusta. Entonces, aquí le voy a cambiar el color a un blanco para que resalte un poco más y para que sea más lindo. Y accesorios podemos ponerle, digamos, pongámosle lila. Digamos que nuestros accesorios, la marca a la que llegamos después de pensar y después de entender qué era nuestra marca, de qué le va a hablar, a qué le va a hablar, cuáles son los valores. Entonces, vimos lila, lila. Es una marca que habla sobre el color y también sobre las flores porque las flores son como accesorios y como joyas. Entonces, vamos a jugar ahí con esa idea de las flores. Entonces, también lo voy a poner en nombre blanco. Pues, obviamente, esto es un ejercicio muy rápido. La idea es que esto lo hagan con tiempo, que se demoren un ratico entendiendo cuál debe ser esas palabras que van a ir ahí, cuál va a ser esa tipografía, esos colores. Digamos, yo estoy viendo que está muy azul, entonces vuelvo y selecciono el objeto. Y me voy otra vez a mi rueda de colores para buscar un tema más hacia el lila. Un rosado, muy tenue. Listo. Digamos que aquí yo ya logré un... Esto me gusta, voy a... Si quieren podemos explorar, de pronto hay algún fondo que yo quisiera ponerle. Aquí también sacamos del fondo, sacamos... Ahí digamos varias posibilidades. Pero a mí el fondo que más me gusta es el blanco. Entonces voy a darle el color blanco. De pronto hay algún otro elemento. Podemos pensar que de pronto este escudo ya no me está gustando tanto, entonces lo voy a borrar y voy a poner... Por ejemplo, ya que estaba hablando del tema de las flores, voy a poner esto que parece una flor. Esto lamentablemente nos va a tocar... Aquí en el botón de Arrange. Aquí arriba Arrange significa ubicar. Entonces vamos a decirle que nos lo traiga al frente, que es forward. Tráiganoslo arriba. Entonces ahí él ya nos lo va a poner arriba. Y ya si lo ponemos sobre nuestro fondo, va a estar encima. Entonces de nuevo vamos a buscar un color. Esto es de nuevo un ejercicio muy sencillito, pues la idea es... Digamos, trabajarlo más, pero pongámoslo así. Esta es mi marca, accesorios lila. Yo se la voy a poner, voy a pensar en las tarjetas de presentación. Voy a ponérsela en los posteos que yo haga en internet. Bueno, digamos que hay muchas... El logo obviamente lo vamos a utilizar en muchos espacios. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es poner aquí en la opción de Download, de descargar. Aquí me dicen PNG recomendado. Digamos que aquí hay una pequeña recomendación. Y es que él les va a sacar este cuadrado así completo. Este cuadrado se los va a sacar completico con el fondo en blanco. Hay veces que vamos a querer solo el logo sin la necesidad de que tenga un cuadrado blanco alrededor. Entonces, para eso yo debo ponerle aquí la opción de que el fondo sea transparente. Aquí dice Transparent Background. Eso es fondo transparente. Entonces, para que me quede el fondo transparente yo debo hacer clic en esa opción, pero para eso debemos hacer uso de los 30 días gratis que nos regala o pagar por la plataforma. Entonces, por hoy nos vamos a concentrar en todo lo que podemos hacer gratis. Entonces, hacemos clic aquí en la parte de Download y él está descargando un archivo. Aquí lo vemos en el explorador a donde ustedes descarguen los archivos. Yo le digo que me lo muestre en el buscador. Y aquí ya lo tenemos, accesorios.png. Así se llama el archivo, yo lo puedo ver. Y ya lo tengo en mi computador como un archivo de una imagen que yo puedo mandarle a una persona de la imprenta para hacer las tarjetas o mandarle a las personas que van a hacer las etiquetas o que puedo subir a mi perfil de las redes sociales también esta imagen cuadrada. Entonces, ya esta imagen es algo que nos va a servir mucho y, pues, digamos que se puede profundizar mucho más, obviamente, en el tema de los formatos de la imagen, en el tema de que es un archivo .jpg, un .png. Digamos que sobre eso hay también, digamos, yo les quería compartir otra herramienta que para mí es muy, muy, muy útil, que es YouTube, yo creo que ustedes ya la conocen y uno muchas veces la usa para entretenerse, pero también es una fuente de conocimiento muy interesante porque hay mucha gente que quiere, que le gusta enseñar, que le gusta compartir su conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner cómo hacer un archivo .jpg, por ejemplo, que yo necesito, alguien me dice, necesito que me mande un .jpg. Entonces, voy a poner aquí cómo hacer un .jpg. Y, entonces, aquí ya me dicen, por ejemplo, cómo convertir un archivo de .jpg, cómo crear imágenes .jpg. Digamos que hay muchos contenidos y la idea es que ustedes utilicen el YouTube como una herramienta también para preguntarle a otra gente y para ver cómo las personas solucionan sus problemas que tienen en cuanto a archivos y en cuanto a formatos. Entonces, ahí es una muy buena fuente de inspiración y de conocimiento. Entonces, les quería mostrar con eso y, bueno, digamos que ya quedamos con nuestro logotipo hecho. Aquí lo tenemos. Y vamos a continuar hablando sobre los elementos de la marca y ver cómo podemos ya también hacer uso de este logo y empezar a explorar todos los escenarios donde va a estar presente nuestra marca. Entonces, bueno, aquí volvemos a la presentación. Ahí, esta manera, perdón. Aquí. Entonces, bueno, ya hablamos de las herramientas de diseño. Y, bueno, ya hablamos de cómo utilizar el Canvas, ¿no? Hay cualquier duda, también estamos disponibles. La idea es que es una plataforma muy sencilla. Ustedes seguramente, y ellos mismos tienen tutoriales de cómo usarla, entonces, ténganla muy presente porque seguramente les va a funcionar mucho. Esperen. Para terminar de hablar de Canvas y ya volver a lo otro de Canva, les quería mostrar aquí. Ah, bueno, aquí me dice que mi diseño ya está listo. Entonces, yo estoy aquí en mi creación y yo puedo volver al Home, digamos, aquí al Home. Y entonces, aquí me da más opciones para crear otras piezas. Por ejemplo, que yo quiero hacer unos posters, unos afiches. O quiero hacer un post para Facebook. O quiero hacer una tarjeta o una hoja carta donde voy a mostrar algún producto para mi catálogo o alguna cosa así. Entonces, aquí hay varios, digamos, presets, varios prefabricados que les sirven a ustedes para poder hacer sus cosas. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy rápido, aquí en el post de Facebook, yo quiero hacer un post sobre mis accesorios. Entonces, voy a buscar aquí una imagen que diga accesorios. A ver, o en inglés. Digamos que ese es el problema, pero ustedes pueden traducir lo que necesiten y aquí en Accessories. Bueno, a ver en fotos qué nos sale. Pongamos, pongamos diversión, como para decir. Fun. Entonces, yo busco la imagen que yo quiera, estas gratuitas, por ejemplo. Y entonces, la arrastro. La arrastro y yo digo, quiero que ocupe todo el espacio. Y ahí ya me da el formato que yo necesito para el post de Facebook. Y entonces, por poner un ejemplo, aquí ponemos otra vez, vamos al tema del texto. Y le vamos a poner una tipografía. Entonces, quiero que esto sea más grande. Entonces, aquí le voy a decir el color otra vez. Quiero que en vez de ser negro sea blanco. Y aquí que diga Lila. Y que diga accesorios para la noche, por ejemplo. Digamos que yo estoy ofreciendo unas joyas que son para las fiestas, para la noche. Entonces, yo quiero poner esto. Entonces, de nuevo ya hicimos nuestro post. Y ahí les vamos a poner, por ejemplo, un link a nuestra página web. O un número de contacto para donde nos puedan contactar en ese post. Entonces, yo voy a hacer esto que ya habíamos hecho. Descargar. Descargo el PNG. Él me va a sacar un archivo que ya lo voy a tener en mi computador. Mientras descarga. Entonces, voy a ponerle que me lo muestre. Y aquí ya lo tengo en el buscador. Ya lo tengo como un archivo. Voy a darle un nombre. Voy a ponerle, renombrar y voy a ponerle, por ejemplo. Post Lila Accesorios Noche. Para que yo después lo pueda identificar fácil. Ya sé que tengo este archivo que se llama Post Lila Accesorios Noche. Y ya yo voy a Facebook. Yo no sé si Facebook, yo me imagino que sabrá manejarlo. O si no, también hay muchos recursos online para aprender a manejarlo. También hay más charlas que pueden revisar sobre el tema de redes sociales y de Facebook. Pero aquí la idea es darles herramientas de cómo fabricar esa información y esos contenidos que ustedes van a compartir. Entonces, ya después esta imagen yo la subo y pongo últimos accesorios. O revisen nuestra página web. O contáctenos para ver más fotos. Tenemos los mejores accesorios o un precio o con la excelente calidad o de la mejor tradición o de los mejores materiales. Digamos que ahí hay que desarrollar una parte también que me imagino que ustedes sabrán en qué consiste vender. Entonces, la idea es convencer a nuestro cliente de que estamos ofreciendo un buen producto, de que somos una marca sólida, confiable, de que el precio que damos es el correcto, que no tiene que ser barato, pero tampoco tiene que ser caro, tiene que ser un precio justo. Entonces, todo eso lo vamos a transmitir a través de las imágenes que compartamos, a través de las palabras que utilicemos, a través de los mensajes que le hagamos llegar a nuestro cliente. Entonces, hay que pensar. Yo le voy a decir, hola, ve, entendito. Le voy a decir, señor, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es... Entonces, hay que pensar en esa forma de la comunicación también, de cómo habla esa marca, cómo habla ese producto. Entonces, aquí volvemos a este tema, que es que la marca es la personalidad, es un negocio, ¿cierto? La marca, más allá de ser un logo y de unos colores, es cómo se ve, cómo se siente, cómo se acuerda la gente de mí, cómo me identifica, ¿cierto? Entonces, no es solo el producto, ni siquiera es el nombre del producto, es toda la serie de elementos que componen la comunicación de mi producto. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo una imagen porque a mí me gusta pensar en las marcas como si fueran personas. Tienen una personalidad, tienen unos valores, se comportan de una manera, les importan algunas cosas más que otras, les gustan más. Entonces, tómense el tiempo de definir cómo es esa marca, si es una marca seria o si es una marca alegre, si es una marca para, no sé, tierra caliente o para tierra fría, en qué escenarios los van a ver, en qué escenarios los van a conocer, dónde van a vender, en internet o en ferias. Digamos que pensar muy bien en dónde va a funcionar su marca para saber cómo debe ser esa persona. Debe ser decidida, debe ser fuerte, debe ser delicada, digamos que hay muchas variables. Aquí les pongo elegante, divertida, tiene estilo, habla de la paz, habla del diálogo. Bueno, hay muchos temas y digamos que lo interesante también es uno poderle hablar al público de cosas que a él le interesen. Entonces, por ejemplo, hoy es el Día de las Madres, entonces es un buen día para poner en mi perfil de Facebook. Tenemos accesorios especiales para las madres, con todo el cariño, etcétera. Una promoción especial, pregunta por nuestras existencias, por ejemplo. O pegarse así, obviamente, de las fechas y de los acontecimientos que estén pasando en el mundo para uno poder también hacer promoción de sus productos y de sus mensajes. Entonces, aquí son las preguntas. ¿Cómo es mi marca? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo habla? ¿Qué palabras dice? ¿Habla duro? ¿Habla suave? ¿Es fácil de escuchar? ¿Qué siente? ¿Es directa? ¿Es poética? ¿Es divertida? ¿Es muy seria? ¿Es muy relajada? Bueno, ¿qué le gusta? Por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, de materiales de la naturaleza, entonces seguramente también voy a poder hablar de algunos paisajes del entorno colombiano, de la biodiversidad, de la selva, de los materiales, de pronto, de muchas cosas que están alrededor de mi marca y que también son interesantes para el público. Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de nuevo para que identifiquemos otra vez los elementos de la marca y para que pensemos cómo debe ser esa comunicación, cómo le debemos hablar nosotros al público, particularmente en esta época de la información, en esta era de la información, donde a todas las personas se les hablan desde mil lugares diferentes todos los días y donde lograr la atención de una persona, pues es un tema realmente, no es un tema fácil. Entonces, hay que hacer las cosas bien hechas y sobre todo desde el corazón para que realmente uno logre conectar con esa audiencia, ¿cierto? Entonces, bueno, ya teníamos este elemento que es el logo, que es un identificador gráfico, que idealmente lo hace un diseñador gráfico que sepa de temas de lectura, de color, de forma, pero que si no tienen un diseñador a la mano, pues lo pueden hacer ustedes mismos, donde vamos a tener unos colores y donde vamos a tener unas formas que identifican mi empresa, mi negocio, mi producto. Está el tema del color, que también entonces la idea no es ponerle todos los colores siempre a todos, ¿cierto? La idea es escoger uno, dos o tres colores que combinen, que sean fuertes, que tengan contraste, que sean interesantes, que vayan acorde a mi marca y que sean los que siempre acompañen todos mis posteos, que sean los que siempre acompañen, por ejemplo, en una feria yo voy a poner un stand, entonces voy a pintar, voy a poner el stand también de los colores de mi marca, las tarjetas de presentación van a tener esos colores, si yo mando una cotización o mando una factura, también la idea es que esté identificada con esos colores y con esos identificadores de nuestra marca. El tema de la tipografía, ah, bueno, perdón, me devuelvo al tema del color, hay una página que les quería compartir que se llama Adobe Color. Ustedes ponen Color Adobe en Google y les va a relacionar esta página que nos sirve para hacer esquemas de color. Entonces, aquí hay un pequeño menú, anoten este link, coloradobe.com, ahí pueden entrar o buscan coloradobe. Y aquí la idea es que ustedes encuentren colores que sean armónicos entre sí, que funcionen entre sí, ¿cierto? Digamos, hay colores que contrastan, hay colores que se complementan, hay colores que son compuestos. Entonces, la idea es aquí jugar un poco con estas opciones que nos da las relaciones entre los colores, por ejemplo, monocromáticos, es de un solo color, de una sola gama. Entonces, vemos que nos manda a todos, yo le hago clic aquí en monocromáticos y nos dice todos los rojos. Entonces, yo quiero que mi marca, por ejemplo, paralela. Esta es una gama de color chévere paralela. Entonces, yo le voy a, mire, este naranja. Esto yo lo puedo descargar o le puedo tomar una foto a la pantalla para llevarme los colores, ¿cierto? O entonces, quiero que sean, por ejemplo, complementarios, colores complementarios. Entonces, son opuestos en la rueda de color. Entonces, yo ya sé que, bueno, este azul, de pronto con este naranja un poco más vivo. Y jugar hasta lograr una combinación que me guste. O puedo aquí poner en este botón que dice explorar. Y aquí él me va a mostrar muchas paletas de color que han hecho alrededor del mundo muchos usuarios diferentes, diseñadores, personas. Entonces, yo puedo mirar aquí e inspirarme y decir, mire, estos colores están muy chéveres. Voy a coger estos colores. De nuevo, aquí le puedo tomar una fotito de pantalla. O si tienen cuenta en Adobe, que es otro tema ya un poco más largo, pueden descargarlo. Pero digamos que nomás para inspiración, aquí pueden encontrar ya unas opciones de color muy interesantes. Y por el otro lado tenemos el tema de la tipografía, que es el tipo de letra. Para esto también les quiero mostrar una herramienta que se llama Google Fonts. Fonts es fuente en inglés. Entonces, ustedes ponen fonts en el buscador de Google y les aparece esta página, Google Fonts. Aquí él me va a mostrar cientos de fuentes gratuitas para yo usar, digamos, en mi marca y en mis publicaciones y en mis comunicaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, me gusta esta. Quiero ver cómo se ve mi nombre, Lila, accesorios en esta tipografía. Entonces, aquí me permite escribir. Y entonces yo digo, no, yo quiero algo de pronto más fuerte. Entonces, les voy a decir aquí width, es ancho. Quiero que sean fuentes mucho más anchas. Entonces, le pongo aquí en el clic para seleccionar y quiero que sean de las fuentes más anchas que hay. Entonces, ahí él ya me muestra otras fuentes. O, por ejemplo, ya no quiero que sean las más anchas, sino que sean letras que tienen muchos estilos. Por ejemplo, que tengan, si uno se mete a una de estas, por ejemplo, tiene diferentes tipos de letras. Está la súper delgada, la regular, la bold, la black, que son diferentes pesos en la letra. Esto, digamos, que hay mucho desarrollo alrededor de lo que es una fuente y de cuál es el peso ideal para cada momento. Pero la idea yo también en mis publicaciones es jugar con una o dos tipografías máximo, no usar demasiadas tipografías, porque eso también se ve desordenado y se ve raro. Entonces, la idea es utilizar una tipografía y de pronto, por ejemplo, yo escribo una parte del mensaje en bold y otra parte del mensaje en regular. Por ejemplo, aquí en la presentación yo les puedo dar ese ejemplo. Entonces, yo tengo aquí este letrero que dice qué le gusta. Entonces, yo le quiero dar particular importancia a la palabra gusta. Quiero saber qué le gusta a la persona. Entonces, para darle un nivel diferente voy a decirle que me le hagan la Calibri, pero en vez de utilizar la bold, lo utiliza la versión light. Entonces, aquí ustedes ven que ya se le añade un poco de contraste a esa frase y ya, digamos, también se le da un énfasis a la palabra gusta y es un poco más interesante para mirar. Entonces, digamos que siempre que hagamos piezas comunicativas, tenemos que pensar en que sea interesante para el lector, que no sea una cosa llena de información que nadie lee o que sea una cosa que tenga unos colores que de pronto no combinan entre sí. Entonces, resulta incómodo para mirarlo o que sea una tipografía enredada que no se lee bien. Siempre tenemos que velar porque las cosas que nosotros hagamos se lean muy fácilmente, haya buen contraste y buena forma, buen tamaño de las cosas para que la gente las lea, que no sea una cosa chiquitica que nadie entendió o que no sea una tipografía negra puesta sobre un fondo oscuro y nadie la ve. Siempre tenemos que pensar en hacer cosas, digamos, con colores armónicos, con tipografías también que vayan de acuerdo a lo que estamos hablando y no usar demasiados elementos, ser muy sintéticos. Esa es la palabra clave en el diseño de comunicaciones para una marca, es ser sintéticos, es poder decir mucho con pocos elementos, mostrar una foto y decir sus accesorios ideales o sus accesorios de ensueño. Ya con eso y mostrándoles una foto linda que también en internet hay recursos de cómo tomar fotos en la casa de una manera que se vea profesional para tener buenas fotos de sus productos y poder realmente construir una marca muy completa. Aquí vemos en las aplicaciones, este puntualmente es un caso de un restaurante, pero nos ayuda a ver como todos esos elementos que pueden hacer parte de una marca, unas bolsas, unas cartas, un CD. Y, por ejemplo, si ustedes van construyendo su catálogo digital, de pronto es bueno que tengan un CD o una memoria USB que ustedes puedan llevar a donde un cliente y mostrarle y ofrecer un sobre, un tema también para hacer llegar las comunicaciones a las mismas facturas, las tarjetas de presentación. Digamos que la idea es lograr una imagen bien consolidada que se pueda aplicar en diferentes materiales y en diferentes escenarios, en una pared para una exposición o que se vea igual de bien también en una etiqueta. Siempre tiene que leerse muy bien, que estar muy claro, no puede ser una cosa enredada, no puede ser una cosa poco clara. Tenemos siempre que velar por la claridad y porque en vez de... Menos es más, yo siempre digo menos es más. Entonces, entre menos elementos yo necesite para comunicar lo que tengo que comunicar va a ser más claro y la gente me va a entender más fácil lo que le quiero decir. Entonces, bueno, aquí están estas plataformas. Ahí está Canva, que igual tiene muchas cosas prefabricadas que ustedes pueden explorar y revisar y de pronto les puede servir para hacer volantes, para hacer su logo, para hacer diferentes cosas. Ahí está otra plataforma que también la pueden anotar que se llama Creative Market, que, digamos, ya es para personas que están más metidas en el mundo del diseño gráfico, pero ahí también hay bancos de imágenes, de texturas, de fuentes, de íconos que nos pueden servir a la hora de hacer piezas de comunicación. Un tema muy importante que quería recordarles también es el tema de dónde va a ser aplicada esta marca. Recuerden que al principio les dije, los modos de color, el RGB es para pantallas, el CMYK es para impresiones. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, esto se llama una serigrafía, que es utilizar este marco, seguramente muchos de ustedes conocen esta técnica, es utilizar un marco con una película que ha sido previamente tratada para que la tinta solo pase por ciertos lugares y eso me sirve a mí para imprimir camisetas, textiles, superficies en general. Entonces, pensar en la técnica de lo que ustedes van a imprimir. Si yo necesito, voy a poner un tablón a la entrada de mi stand y en ese tablón va a decir el nombre de mi marca y los tipos de producto que yo hago y algún mensaje o algún número de teléfono. Entonces, eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a pintar a mano? ¿O de pronto voy a una tienda de impresión y pido que me lo impriman en un plotter de corte para que se vea más elegante? ¿O voy también a algún negocio donde hagan serigrafía? Que, pues, aquí en Bogotá hay muchos o seguramente en muchas de las regiones también hay talleres que pueden ayudarles con el tema de la serigrafía para las impresiones de etiquetas o de objetos o incluso para sus nuevas creaciones también. La idea es poder utilizar diferentes métodos de impresión y de entregarle a esa persona, a ese cliente, de maneras diferentes todos nuestros contenidos. Bueno, pensando en las redes sociales y en la web, ya veo que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, voy a pasar muy rápidamente por este tema. La idea, pues, digamos, para el tema de productos puntualmente, obviamente cada red social tiene características diferentes y usuarios diferentes. Entonces, la idea es utilizar Instagram y Facebook y Pinterest. Seguramente WhatsApp también nos funcionará mucho para hacer negocios y para poder enviar nuestras fotos y vender. Entonces, la idea es que ustedes conozcan estas redes sociales, particularmente Instagram y Facebook, que son muy buenas para vender producto y que utilicen estas plataformas para llegarle a nuevos usuarios, a nuevas audiencias, a nuevos clientes posibles. Hay otro elemento para Internet muy clave, que es el tema del Fabicon, el Fabicon también, que es este pequeño ícono que sale en la parte de arriba de la pantalla cuando yo estoy navegando en Internet. Entonces, la idea es que ustedes en su página web también puedan utilizar el Fabicon para eso tenemos una página que se llama fabicon.cc. Aquí la ven. Este es un buen recurso para hacer ese pequeño ícono que muchas plataformas lo piden en un formato que se llama .ico o en algunos formatos específicos. Entonces, aquí yo importo la imagen. Por ejemplo, puedo importar la imagen que acabamos de hacer, accesorios, y ahí él me va... Él me va... Ahí yo le pongo, por ejemplo, bueno, ahí me sacó una versión demasiado resumida, pero la idea es que ustedes revisen cómo les funciona mejor. Entonces, este es el Fabicon.cc. Eso con el tema de... Bueno, en Internet, digamos que hay muchas variables que son importantes para posicionarse en Internet. Aquí tenemos algunas del tema de SEO o SEO, que es básicamente cómo los buscadores encuentran nuestra empresa, nuestro producto, nuestra marca. Digamos que el tema del Fabicon es importante porque nos ayuda a posicionarnos en la web. También hay otro tema de códigos HTML, de tags, o sea, de marcas de la página, de, bueno, elementos... Cosas un poco más técnicas de cómo posicionar la marca que ya habrá que ver con más calma en otro momento porque es un tema importante. Pero, pues, obviamente el tema de la imagen es clave. También, bueno, el storytelling es un concepto que es muy complejo, pero básicamente lo que hacen muchas empresas hoy para promocionar sus productos es contar historias, es contar un cuento. ¿Qué hay detrás de esos materiales que está usando usted para esa pieza artesanal? ¿Dónde creció esa madera? ¿Quién está detrás de la recolección de ciertos elementos o de ciertas materias primas? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Qué significa esos objetos, esos canastos, esas joyas que ustedes hacen? Es contar la historia detrás, no simplemente poner una foto de un anillo y decir, mire mi anillo, sino contar qué hay detrás de ese anillo, qué hay detrás de ese collar, de esa mochila, de esa pieza, pues, obviamente hay una historia muy rica y eso tenemos nosotros como artesanos que aprovecharlo mucho. A la gente le interesa saber de dónde viene esto que estoy comprando, cada vez más se están volviendo más conscientes los consumidores y más, se vuelve más importante contar estas historias que están detrás de nuestra marca. Y, por último, como les decía, bueno, hay que encontrar una voz para hablarle al cliente, ¿no? Yo tengo que ser alguien cercano, pero también que el cliente respete, que el cliente, que sea una autoridad, por ejemplo. Si yo pienso en accesorios, yo pienso en accesorios Lila y digo, esas la tienen muy clara para hacer accesorios. Lo que ellos me digan, yo les voy a hacer caso. Entonces, aquí vamos rápidamente a pasar por 10, 10 mandamientos a la hora de hacer contenidos para internet. Entonces, muy rápidamente vamos a pasar. ¿Encontraron por qué? Esto que les hablaba yo es de la misión. ¿Por qué están haciendo ustedes estas piezas? No hacerlas por hacerlas o por ganar plata, sino realmente porque hay una tradición y una intención detrás de esas piezas y una intención detrás de que a los clientes les interesen sus productos. No todo se trata de usted o de su marca. Eso es muy importante que a veces nos volvemos un poco canzones en los contenidos que compartimos porque solo hablamos de nuestra marca, de nuestra marca, de nuestra marca. Entonces, ahí es donde viene el tema del storytelling que les estaba comentando, de contar historias. ¿Dónde está el taller? ¿Cómo es el proceso de elaboración de una joya? ¿Qué están haciendo de pronto en otros lugares del mundo? ¿O si estoy hablando también de, por ejemplo, de mochilas de viaje, un tema de viajes, de cómo está viajando la gente? Bueno, digamos, compartir cosas que no necesariamente sean de su empresa, pero sí que tengan que ver con su negocio para que la gente también se interese y no sea solo como que le están tratando de vender cosas todo el tiempo. Escuche a sus clientes e inspírese, que eso es un tema muy importante, sobre todo en las redes sociales. Es de estar pendientes del feedback que le den los clientes, entender la retroalimentación, qué está queriendo el cliente, qué está buscando. De pronto hay una cosa que yo no me estoy dando cuenta y al cliente le serviría mucho que yo ajustara algún tema dentro de mi comunicación o dentro de mi producción de mis objetos. Entonces, las redes sociales son un espacio muy bueno para escuchar a los clientes y saber lo que ellos quieren. llegar lejos, esto se refiere a no tener miedo de hablar con una personalidad muy suya, desde ustedes, desde lo que ustedes son como personas y como artesanos, digamos que a través de esos productos ustedes se están comunicando ustedes mismos. Entonces, la invitación es a no tener miedo de contar unos cuentos bien contados y bien inspirados en ustedes mismos. El tema de establecer un diálogo con la audiencia también es clave, pues lo que hablamos de... Por ejemplo, si ustedes postean algo y alguien les responde, es importante que ustedes vuelvan a responder también, que no dejen los posteros ahí como en el aire, sino realmente que la audiencia y sus clientes sientan que hay alguien escuchando al otro lado de la pantalla. Esto de no postear por postear, o sea, la idea tampoco es todos los días, a todas horas estar posteando, sino postear cosas que le interesan a la gente, que les vaya a gustar verlo, que sea interesante para la audiencia, es lo más importante. Ser auténticos, eso es muy importante también hablar desde ustedes mismos, desde su experiencia, no pretender que son otra cosa, sino realmente dejar que la marca hable desde el corazón para que se pueda conectar con la gente. Esto de ser un líder es proponer ustedes temas de conversación para su audiencia, proponerles nuevos productos, digamos, estar ustedes liderando esa comunicación entre su cliente y su marca. Ser flexible, la idea no es mostrarse como una cosa tan rígida y tan construida que no se puede acceder a ella, sino por el contrario, ser una marca muy flexible. Hoy las marcas gigantes se vuelven un 8 a la hora de poder responder a las dificultades, digamos, del día a día. Entonces, aprovechar que somos pequeños para poder ser flexibles y ayudarnos a crecer a través de esa flexibilidad y de poder darle al cliente lo que él está buscando. Y, por último, siempre buscar resultados. De nuevo, volvemos al tema de no postear por postear. La idea no es llenar nuestra página de Facebook de contenidos, sino realmente, bueno, quiero vender tantas manillas, quiero vender tantos collares. Entonces, ponerse resultados y trabajar sobre estrategias que les ayuden a ustedes a lograr esos resultados. Entonces, para vender estas mil piezas, necesito hacer tantos volantes o necesito invertir en publicidad en Facebook o necesito hacer tal o cual acción. Entonces, siempre sus acciones que no sean acciones independientes cada una por su lado, sino que sean todas acciones que vayan apuntándole a ese crecimiento y a esa búsqueda de nuevas audiencias que se quiere a través de la marca. Entonces, bueno, esa fue una charla súper resumida de lo que es una marca y de cómo construir una marca. Ahorita tenemos unos 10 minuticos de preguntas. y espero que les haya funcionado. Espero que les sirva mucho y cualquier duda, pues, estoy aquí disponible. Muchas gracias por su atención. Santiago, bueno, vamos a iniciar como tú ya lo indicaste nuestra sesión de preguntas. A todos los asistentes les recomendamos que si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy trato Santiago, nos las pueden hacer por el chat de preguntas. Bueno, Javier Herrera nos hace una pregunta. ¿Es mejor utilizar colores planos y tramados y colores que se identifican más con la artesanal y lo hecho a mano? Yo pienso que ¿Quién es la persona que pregunta? Pregunta a Javier. Javier, esa pregunta es muy chévere. Digamos que depende mucho de cuál es el producto y de cómo lo quiero mostrar. Por ejemplo, un tejido, pues, es chévere. De pronto, un color plano puede ser ya demasiado frío para mostrar lo intrincado que es un tejido. Entonces, de pronto, podemos construir una textura o, por ejemplo, hacer un color plano pero tramado así con otros colores planos. Por ejemplo, como están viendo aquí en la portada, se ve que es naranja pero es naranja de diferentes matices. Entonces, la idea, pues, por ejemplo, personalmente para marcas artesanales a mí me gusta mucho que se sienta la textura, que se sienta el gesto, que se sienta la mano. Entonces, de pronto, los colores planos funcionan muy bien porque son muy claros y muy sintéticos y uno logra sintetizar muy bien. Entonces, yo sí estoy en favor de utilizar colores planos lo más posible pero que no se nos convierta en una imagen fría y en una imagen ya demasiado de pantalla sino que realmente logremos todavía sentir la textura del canasto, del cuero, de los materiales. Para mí, en una marca de artesanía me parece muy importante sentir la materialidad de los objetos. Espero que eso conteste la pregunta. María Lidia Cedros hace otra pregunta. Ella dice, trabajo en parafina y decoro las materas de barro con diferentes materiales y el nombre que le tengo a la marca es Arte Zaguabona. ¿Está bien o debería mejorar? Lidia, esa pregunta está muy chévere. digamos que el tema del nombre uno siempre debería buscar algo que fuera muy claro y muy fácil de pronunciar y que la gente se lo aprendiera rápido. Zaguabona está chévere porque tiene una sonoridad particular pero se me hace que puede ser un poco largo, un poco confuso y no necesariamente nos habla del producto que nos estás promocionando. Sin embargo, es un tema también de feeling. Si tú te das cuenta que a tus clientes se les ha quedado el nombre, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Apple. Apple es una de las marcas más valiosas de alta tecnología y pues tiene el nombre de una fruta, manzana, que no quiere decir tecnología, no quiere decir computadores, no quiere decir nada de eso. Entonces, realmente, más que ser demasiado explícito con el nombre, hay que ser muy concreto y muy corto, que sea una cosa corta, fácil pronunciación, que se escriba fácil, que se diga fácil para que no haya ruido y me parece que de pronto esa marca puede ser, o sea, está interesante porque tiene una personalidad única y digamos, tiene unos vocablos ahí que suenan como indígena, como una voz ancestral, pero también puede ser un poco larga y un poco confuso, entonces de pronto buscar la manera de sintetizar un poquito ese nombre un poco más para que sea más sencillo de pronunciar y más sencillo de memorizar. Una otra pregunta nos la hace Joana Izquierdo, ella nos dice, somos artesanos que trabajamos bajo la imagen de una fundación que adicional a las artesanías tradicionales maneja la medicina ancestral y proyectos de carácter etnoeducativo. ¿Sería adecuado crear una subimagen para cada una de estas límites o cuál sería la mejor estrategia virtual en este caso? Bueno, esta es una pregunta chévere también porque digamos que si se está trabajando desde una fundación yo asumiría que todo tiene cierto sello de la fundación, de cómo la fundación habla, de cómo la fundación se comporta, de los proyectos que ha hecho la fundación. Me imagino que para la marca es importante también que sea reconocida como parte de esa fundación porque obviamente es interesante todo el trabajo que vendrá haciendo la fundación y es interesante que se relacionen los productos buenos entre sí, pero también es importante que se diferencie cada momento de esa fundación. Entonces yo lo que propondría en ese caso sería hacer una imagen muy chévere y un sello para la fundación y hacer variantes de ese sello para cada escenario donde esté la marca. Entonces por ejemplo no sé cómo se llama la fundación pero por ejemplo que se llame Fundación Lila por seguir con el ejemplo de Lila. Es la fundación Lila y ponerle un subtítulo que sea productos artesanales o Fundación Lila y un subtítulo que sea talleres o Fundación Lila y un subtítulo que se llame proyectos culturales. Entonces digamos sí tratar de unificar la marca con un nombre y un logo pero jugar de pronto con el color y con algún subtítulo para diferenciar cada segmento de esa marca digamos. Así lo hacen las marcas muy grandes también. Bueno, queremos que nos informe por favor si ustedes tienen audio. Tú tienes el micrófono bueno, bueno, mientras yo hago la siguiente pregunta los asistentes tienen audio en este momento de nuestra conferencia. Entonces, Adriana Herrera nos hace la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas. ¿Cómo elegir un nombre para la marca? ¿Qué impacto tiene el nombre? ¿Qué es la importancia? ¿Cuál es la importancia del impacto del nombre que se le pone a su empresa? ¿Y cuándo elegir el nombre? ¿Qué cosas hay que tener claras para poder hacerlo? Bueno, el tema del nombre siempre es muy complejo y realmente yo no diría que hay una fórmula para sacar un nombre. Realmente depende de muchos factores y de muchas variables pero lo que sí debe abogar un nombre es por ser de fácil recordación lo que les decía yo. Ser sonoro, ser claro, identificable, que no se me confunda con otra cosa, que me hable muy rápidamente de lo que yo quiero pero más que me explique el producto como tal necesito que el nombre me dé una sensación. Yo quiero que mi producto sea alegría entonces le voy a poner lila porque es corto, es rápido, se lee fácil, no es tan complicado, no es tan, no es larga la palabra entonces ese es un nombre que me funciona muy bien. Ahora, por ejemplo, yo le pongo rinocerontes corriendo entonces bueno, eso ya me lleva a otra imagen, me da otras sensaciones, me pone a pensar en otras cosas entonces es un poco entender cómo quiero yo que la gente me sienta y un nombre que me transmita esa sensación. Yo lo comparo mucho con una persona y hay gente a la que uno dice esta persona no se podría llamar de otra manera porque le quedó perfecto y pues realmente más allá de más que el significado del nombre es cómo suena, cómo se siente, cómo suenan esas palabras y esas letras juntas. Entonces, digamos que más que un significado como tal que se va a buscar con el nombre se debe buscar es una sensación y pues la verdad es que entre más rápido se tenga un nombre mejor porque con el nombre ya se empieza a definir mucho de la personalidad de la marca, de cómo se siente, de cómo habla, de cómo es. Entonces, yo sí diría que el nombre es el elemento principal y primario de una marca. Bueno, la última pregunta que vamos a hacer ya por cuestiones de tiempo la realiza Viviana Patiño y es la siguiente. Si escogemos una paleta de color ¿debemos sujetarnos únicamente a ella? En el sentido de que no podamos utilizar un color diferente. Muy buena pregunta y no, para nada. No se trata tampoco de volverse aburrido y de ser monocromático sino que tus colores principales son colores que tú vas a querer que estén presentes en la mayoría de tus piezas de comunicación. Entonces, por ejemplo, tú tienes una foto que tiene de todos los colores pero le pones una franjita o un fondo de un color a un ladito donde vayas a poner el logo de tu color institucional. Entonces, no es que solamente se deban utilizar esos colores pero sí debemos tratar de que aparezcan consistentemente a lo largo de todas nuestras piezas. En el perfil de Facebook de pronto ponemos una foto en el timeline pero en la foto de perfil sí un color que sea el color institucional y que nos acompañe. Igual, tener presente que hay colores principales y colores complementarios y que digamos a partir de un color uno puede sacar otras nuevas gamas ahí con la herramienta de culer ustedes pueden jugar y explorar digamos cómo de un color se pueden sacar muchos más tonos y muchas más matices de ese mismo color. Entonces, la idea es no ser estático pero sí que haya una presencia fuerte de los colores institucionales a lo largo de todas las piezas. Muchas gracias a todos por su atención y ya me debo retirar entonces espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias Santiago a ti, pero antes de que te vayas queremos hacerte la última pregunta ¿a dónde nuestros asistentes pueden comunicarse? ¿Los asistentes pueden comunicarse? ¿Los asistentes en comentarios en redes sociales en correo electrónico? Bueno, nosotros tenemos un Instagram de El Viento Media Lab que es arroba El Viento Media Lab punto arroba El Viento Media Lab que es de Instagram en Facebook también tenemos buscando El Viento Media Lab o me pueden escribir a mi correo que es santiago punto elvientolab arroba gmail punto com y ahí con mucho gusto les ayudo en lo que pueda. Bueno, Santiago, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y a todos recuerdan nuestros asistentes del correo electrónico de Santiago santiago punto elvientolab arroba gmail punto com A todos les agradecemos pero bueno, les pedimos por favor que no se vayan a desconectar porque a continuación les vamos a informar cuál va a ser la actividad que ustedes nos deben entregar máximo el domingo 13 de agosto a las 23 y 59 de la noche 11 y 59 de la noche del próximo domingo 13 de agosto ustedes deben hacer la entrega de la actividad que nuestro compañero César García les va a informar el día de hoy bueno, como les estaba comentando en este momento me están escuchando por favor para que me informen de este modo podamos darle paso a a listo sí, bueno ya me dicen varias personas que me están escuchando entonces les recuerdo antes de que César nos diga cuál va a ser la actividad que ustedes deben entregar yo les indico que deben hacerlo el domingo 13 de agosto antes de las 11 y 59 de la noche y la deben enviar al siguiente correo artesanodigital adc arroba gmail punto com le damos paso a César César gracias por estar con nosotros y por favor cuéntanos cuál es la actividad que deben desarrollar nuestros asistentes el día de hoy hola a todos cómo han estado después de esta charla tan enriquecedora que tuvimos con Santiago queremos ahora mostrarles cuál sería la actividad para desarrollar como ya les habíamos contado anteriormente la idea de este ciclo de charlas de artesano digital para este año es que cuatro de ustedes que están participando activamente en las charlas y en el proceso puedan llegar a tener una tienda en línea y para ello pues las charlas están también enfocadas a saber qué necesitamos para poder tener nuestra tienda hoy la charla está enfocada al desarrollo de la marca porque pues como les comentó Santiago en su momento la marca es dice quiénes somos es digamos el no el el elemento principal pero sigamos va a ser la puerta de entrada para que cuando tengamos una tienda en línea la gente desde el momento en que entre a la tienda se sienta donde está sienta nuestro olor conozca nuestro trabajo conozca nuestra personalidad conozca nuestra voz conozca quiénes somos desde el momento en que estamos adentro por eso esta charla enfocada enfocada en marca y precisamente esta primera actividad está enfocada también en poder obtener de ustedes los elementos primordiales para tener no sólo el logo sino precisamente todo lo que abarca una marca atractiva e interesante para internet entonces tenemos el paso 1 el paso 1 es envíanos tu logo Santiago hizo un ejercicio básico de cómo desarrollar un logo seguramente algunos de ustedes ya han desarrollado uno un nombre para su marca otros están en ese proceso la idea es que desarrollen una marca como hablábamos con su personalidad potente atractiva y que nos la compartan digamos el primer punto es crear una carpeta con el nombre de mi marca para internet creen una carpeta en su computador y ahí van a guardar los siguientes elementos cuando creemos el logo podemos generar un archivo pdf un archivo jpg y un archivo png según sabemos vamos a tener una charla sobre formatos pero haciendo un recuento sobre el tema una herramienta como la que vimos hoy Canva o otra herramienta más avanzada como Illustrator va a permitir exportar o guardar en estos formatos de archivo son archivos que funcionan muy bien para internet y nos van a permitir cuando tengamos nuestra tienda generar distintos usos de ese logo o imagen de nuestra marca dice guarda tu manual de marca en formato pdf al principio de nuestra charla Santiago les mostró un manual de la marca de renacer colombia que con unos elementos principales como usos de tipografía uso de color usos de la marca la idea es que también ustedes pues quienes ya tienen su logo y no tienen el manual desarrollen un manual breve con digamos estos elementos principales de cuál es la tipografía que acompañaría su marca cuáles son la paleta de colores que le acompañaría que cómo usarla si cierto si horizontal si usarla vertical qué colores tenemos que usar cuál es el formato o la forma o la disposición de los elementos de mi marca en el nombre el logo esas cosas tener un manual que si ya lo tienen pues nos lo comparten si no puedes crearlo a partir del logo o desarrollar el proceso que esto qué va a permitir obviamente que cuando apliquemos lo apliquemos en una tienda en línea esa tienda muestre la personalidad de la marca muestre que precisamente si hay un trabajo detrás en la concepción y en el desarrollo de este logo y crear e incluir un favicon también Santiago hizo el proceso a través de la página faviconcc.com donde se pueden ustedes cargar la imagen y en la misma página les va a quedar el ícono todas estas piezas las pueden guardar en su carpeta para digamos que va a contener que lo de el primer digamos la primera actividad sobre nuestra marca después sigue crear un documento en Word donde ustedes nos van a contar precisamente contar nuestra historia como les contaba Santiago del Storytelling qué hay detrás de nuestra marca de dónde vienen las materias primas cómo se elaboró digamos si es una joya claro qué se esconde y qué viene detrás y qué es lo rico que desde nuestra desde su profesión como artesanos le aportan más al producto y a su nombre como marca entonces tenemos cuatro preguntas concretas que ustedes van a resolver en un documento en Word que también van a anexar a esta carpeta cuál es tu misión cuál es tu historia cuáles son las ventajas de tu producto y qué sentimientos y valoras quieres asociar a tu proyecto como decía como les comentó Santiago alegría paz mi marca es dinámica mi marca es clara mi marca es elegante estos conceptos y valores asociados a la marca describirlos ahí muy bien en ese documento y anexarlos en la carpeta una actividad más es aplica tu logo como vimos también usando Canva con Santiago la idea es crear una imagen para Facebook y una imagen para Instagram les estamos aquí dando las medidas digamos para Instagram está 1080x1080 para Facebook 1200x630 estas son medidas en pixeles como les comentábamos hay algunas charlas ya en el canal de YouTube de Artesano Digital que cuenta sobre el manejo de pixeles también de todas maneras vamos a hay un contacto para ampliarle mayor información para quien tenga algunas dudas y hacer digamos puede ser a través de la herramienta Canva u otra herramienta hacer unas imágenes para poder publicar y hacer posteos en redes sociales son dos imágenes nada más guardadas como archivos.jpg y nos comparten también en la misma carpeta y el cuarto punto es enviarnos la carpeta precisamente pueden comprimirla en un archivo CIPO RAR también podemos brindar información más amplia como comprimir un archivo igual hay otras charlas de Artesano Digital donde se habla también sobre estos temas sino pues creo que casi todos los computadores tienen herramientas como WinZip o WinRAR que te permite comprimir un archivo para enviarlo por internet a esta dirección de correo artesanodigital adc arroba gmail punto com en esto consiste el primer paso para crear una marca atractiva para internet para poder avanzar en el concurso de Artesano Digital y pues para seguir avanzando en el proceso de crear una tienda en línea muchas gracias por acompañarnos hoy feliz día Gabriela bueno queremos a ver si los asistentes tienen alguna duda respecto a la primera actividad para poderla responder rápidamente por favor entonces para que nos cuenten mientras nos hacen las preguntas les recordamos que nosotros seguimos con nuestras charlas Artesano Digital entonces les recuerdo el jueves 10 de agosto vamos a tener una charla virtual especial sobre legalidad de materias con la experta Andrea Salamanca para que todos los interesados estén atentos a nuestras redes sociales bueno dice alguien y si no me queda muy bien la tarea hola buenas tardes no importa la idea digamos en principio es aprender es aprender es hacer el trabajo a conciencia es digamos por eso ponemos en el segundo paso cuál es tu misión cuál es tu historia cuáles son las ventajas de tu producto porque la tarea no sólo consiste en desarrollar un logo sino también en contar quién eres y muchas veces una marca no es sólo lo gráfico sino también cómo habla entonces la idea de este ciclo es aprender los invito a hacer su mayor esfuerzo y estamos en contacto bueno en este momento les estamos compartiendo en la pantalla todos los pasos que ustedes deben seguir para realizar esta tarea entonces si ustedes quieren tómenle una foto un print script a su pantalla para que tengan esta actividad sin embargo les recordamos que entre hoy y mañana les vamos a enviar a ustedes los asistentes de esta primera de esta segunda charla esta actividad se la vamos a enviar para que ustedes también pues la tengan a la mano y puedan de una u otra forma realizar su tarea sin inconvenientes entonces a todos les agradecemos por su asistencia recuerden el jueves 10 de agosto tenemos otra charla virtual esta charla es especial no hace parte del ciclo de artesano digital va a ser sobre legalidad de materias primas y el 15 de agosto volvemos con la tercera charla artesano digital entonces estén pendientes de nuestras redes sociales síganos coméntenos si tienen dudas también pueden enviarnos todos sus comentarios a artesano digital adc arroba gmail punto com gracias por su compañía nos vemos entonces el próximo 10 de agosto muchas gracias 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 por ver el video.